Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Honduras se hunde en un narcoestado que no tiene fin. Las políticas implementadas por parte del gobierno no pueden detener la ola de violencia generada por la guerra de narcotraficantes en la lucha de controlar los territorios hondureños para transportar toneladas de droga desde Sudamérica hasta los Estados Unidos. El movimiento llanista, liberal y el cartel de los cachiros en Honduras. Javier Rivera Maradiaga, uno de los principales líderes del cartel de los cachiros, ha confirmado que Yannis Rosenthal recibió financiamiento del narcotráfico en su campaña electoral en el año 2012 mientras se desempeñaba como diputado del Congreso Nacional de Honduras y participaba como candidato presidencial dentro de las estructuras del Partido Liberal. Nuevas declaraciones judiciales en la Corte del Juez Castel, en el Distrito Sur de Nueva York, aseguran que Yannis Rosenthal y Hernández, llamados CC4 en el juicio, tienen un largo historial de conspiración para promover el narcotráfico en Honduras y la llegada de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Al parecer, para ser político en Honduras, es indispensable pertenecer a una organización criminal dedicada al narcotráfico, ya que casi todos estos bandidos son narcos y utilizan el poder que les da el pueblo ignorante para reforzar su propio negocio del crimen organizado. Armas, poder y dinero son los privilegios que le da la política a estos delincuentes vestidos con trajes lujosos a costa del pueblo hondureño. Las conexiones y las facilidades que les da el hecho de ser político en Honduras no tiene precio. Están en la cúpula del poder y pueden obtener lo que sea. Desde el retorno del empresario Yannis Rosenthal a Honduras, luego de cumplir tres años de prisión en los Estados Unidos de Norteamérica por lavado de dinero para el narcotráfico, los ánimos políticos en el país centroamericano se han caldeado. Yannis Rosenthal, un banquero, fue ministro de la presidencia en el gobierno de liberal Manuel Zelaya. Además, se desempeñó como diputado en el Congreso de Honduras y también fue aspirante presidencial por el Partido Liberal. El 26 de julio de 2017, Rosenthal se declaró culpable ante el Tribunal Federal de Manhattan, Nueva York, por realizar transacciones monetarias en bienes derivados de delitos de narcotráfico entre 2004 y septiembre 2015. En diciembre del mismo año, la justicia norteamericana condenó a Rosenthal a tres años de prisión por su participación directa en transacciones monetarias con bienes de procedencia ilícita, narcotráfico. Para el gobierno norteamericano, Yannis Rosenthal sigue designado como narcotraficante especialmente designado, de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras para Narcóticos. Luego de cumplir su sentencia, Yannis Rosenthal fue deportado a su natal Honduras. Honduras ha sido catalogada como un narcoestado debido a una serie de factores que incluyen el aumento de la violencia relacionada con el narcotráfico, la corrupción generalizada en las instituciones gubernamentales, la presencia de organizaciones criminales transnacionales y el papel de Honduras como un importante punto de tránsito para la droga que se dirige a los Estados Unidos. La producción y el tráfico de drogas ilícitas han proliferado en Honduras en los últimos años debido a su ubicación geográfica y su infraestructura. La frontera de Honduras con Guatemala y El Salvador, así como su acceso en el Océano Pacífico y al Mar Caribe, lo hacen atractivo para los traficantes de drogas internacionales que buscan rutas alternativas a las principales vías de tráfico en México y Colombia. Además, los puertos y los aeropuertos se utilizan a menudo para el tránsito de la droga. Relación de Rosenthal con Freddy Nájera Montoya. La representación fiscal del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica presentó el 23 de diciembre de 2020 un memorándum previo a la sentencia que el juez del Distrito Sur de Nueva York programó emitir el 6 de enero del 2021 contra el exdiputado por el Partido Liberal de Honduras, Freddy Nájera Montoya, un cercano allegado a Rosenthal. Según el fiscal, Nájera es líder de una violenta y política organización de narcotráfico y en el transcurso de al menos siete años, el acusado abusó de su cargo público y ayudó a corromper las instituciones democráticas de Honduras para enriquecerse transportando al menos 20.000 kilogramos de cocaína. Varios de los allegados de Gianni Rosenthal se encuentran en la lista de investigación de la Administración de las Drogas de Estados Unidos, conocido como DEA por sus siglas en inglés. La violencia relacionada con el narcotráfico ha aumentado significativamente en Honduras en los últimos años y los informes sugieren que los carteles de la droga y las pandillas están involucradas en la mayoría de los asesinatos y secuestros del país. La corrupción generalizada en las instituciones del gobierno han permitido que los grupos criminales operen con impunidad. Los informes sugieren que algunos políticos y funcionarios públicos han sido sobornados o amenazados para proteger a los traficantes de drogas. Narcotráfico en Honduras La conexión Rosenthal-Los Cachiros-Lobo En las filas del opositor Partido Liberal se presenta el empresario y ex convicto en los Estados Unidos, Gianni Rosenthal. Rosenthal, el grupo narco Los Cachiros y el hijo del expresidente Porfirio Lobo, Fabio, montaron un millonario esquema de narcotráfico político donde Rosenthal se lucró de lavado de dinero del narcotráfico. Rosenthal se enriqueció beneficiándose de las ganancias de las transacciones de negocios con Los Cachiros, por lo que fue enviado a la cárcel por tres años y sus bienes fueron incautados. El gobierno de Estados Unidos alegó que Rosenthal y otros miembros del cartel conspiraron para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas y para evadir impuestos, los cuales quedaron al descubierto y aún sigue en la misma jugada luego de pagar una multa significativa y aseguró que se trataba de una persecución política en contra de su persona. Aunque las autoridades estadounidenses han seguido avanzando y Rosenthal sigue siendo un acusado a pesar de haber logrado obtener su libertad que tiene por los momentos. Docenas de personas, entre expresidentes Juan Orlando Hernández, políticos, empresarios y militares hondureños han sido colocados en una lista de interés para el desarrollo del juicio contra el narcotraficante Giovanni Fuentes. En la lista destacan Juan Orlando Hernández y los políticos Yanni y Yankel Rosenthal. La lista se completa con expresidentes, empresarios, políticos y militares. Juan Orlando Hernández ayudó a traficar miles de kilos de cocaína a Estados Unidos, aseguró un fiscal estadounidense en los alegatos iniciales del juicio federal. Según los fiscales, desde 2012, Yan y Rosenthal también había negociado contribuciones de varios narcotraficantes reconocidos para su campaña y ser elegido diputado del Congreso de Honduras. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.